Un enérgico discurso del presidente Gustavo Petro en el salado Carmen de Bolívar en la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado y firmantes de los acuerdos de paz y también transmitido como alocución presidencial ha desencadenado una intensa controversia en el país debido a la fuerte, aunque verídica, reiteración del mandatario. Pasándose en 22 fallos judiciales relacionados con la restitución de tierras en el documentado caso del despojo en los Montes de María, el jefe de estado afirmó que las tierras arrebatadas por grupos paramilitares a campesinos terminaron en manos de la empresa Cementos Argos. Las tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, quedó con la tierra de los desplazados, se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre, se quedó con las tierras de los campesinos.